El objetivo didáctico de este módulo es conocer las principales características de otros productos de previsión. Destacaremos los planes individuales de ahorro sistemático, los planes de previsión asegurados y la hipoteca inversa. Para mantener un determinado nivel de vida durante la jubilación, similar al que se disfruta en la época activa, es preciso tener prevista una renta que complementen los ingresos procedentes de los sistemas públicos de pensiones. Este complemento puede constituirse a través de una variedad de productos financieros, tal y como hemos visto en apartados anteriores, pero existen otros productos para tal fin donde se puede adaptar el esfuerzo ahorrador en las distintas etapas de la vida activa. Llegado el momento, se puede optar por aquella modalidad de prestación que mejor se ajuste a la situación familiar y económica del preceptor. En concreto, en la diapositiva siguiente vamos a analizar otros tres productos que pueden servir como complemento o alternativa al plan de pensiones y que son los siguientes. El plan individual de ahorro sistemático, conocido como PIA, el plan de previsión asegurado y la hipoteca inversa. Comenzaremos con el plan individual de ahorro sistemático. Es un instrumento de ahorro que permite constituir mediante el establecimiento de un plan de ahorro sistemático, es decir, fijando un importe de aportación y una periodicidad determinada, una renta vitalicia asegurada y se configura como un seguro de renta vitalicia diferido. Aunque las características específicas dependerán de los requisitos de las normativas fiscales de cada país, ya que del cumplimiento de estos requisitos dependerá que goce o no de una fiscalía preferente, destacamos aquí las siguientes características. La figura del tomador, quien contrata, el asegurado, quien asegura un riesgo que soporta y el beneficiario, que es el que percibe la prestación en caso de que el riesgo se presente, en este producto recaen sobre la misma persona. Igualmente, se permite el rescate en cualquier momento, aunque perdiendo total o parcialmente los beneficios fiscales. Por tanto, para acceder al rescate no es necesaria la ocurrencia de las contingencias que debían presentarse para acceder al rescate de un plan de pensiones, aunque ofrece un capital asegurado en caso de fallecimiento del titular. Por otro lado, indicar que son seguros de prima periódica, estando la aportación anual máxima limitada por la normativa fiscal, que puede ser independiente de lo que se aporte a un plan de pensiones. La cuantía total acumulada puede que esté limitada también a un máximo. Este producto da acceso a una serie de ventajas fiscales, aunque éstas están ligadas al mantenimiento del producto durante al menos un mínimo de años. Por otro lado, un plan de previsión asegurado es un seguro de ahorro con coberturas, prestaciones y límites de aportaciones análogos a lo de un plan de pensiones. La diferencia fundamental entre un plan de previsión asegurado y los planes de pensiones es que los primeros, por medio de la entidad financiera o una aseguradora, garantizan un tipo de interés mínimo, mientras que los segundos no ofrecen rendimiento garantizado, sino que su rentabilidad depende del comportamiento de los activos en los que se invierte y de la estrategia de la entidad gestora, como hemos visto en módulos anteriores. Sus principales características son la figura del tomador, asegurado y beneficiario recaen sobre la misma persona. Rentabilidad garantizada, al tener carácter de seguro se obliga a las entidades a ofrecer un tipo de interés técnico garantizado durante toda la vida del contrato y emplear técnicas actoriales, por lo que el cálculo de la rentabilidad no sólo depende del tipo de interés, sino de la probabilidad de fallecimiento del asegurado. Coberturas adicionales. La cobertura principal será la jubilación, pero cuenta también, siguiendo el modelo parecido de los planes de pensiones, con la cobertura adicional de la contingencia de invalidez o de fallecimiento, cuyo importe máximo vendrá dado contractualmente en cada caso. Y liquidez. Al igual que los planes de pensiones no podrán rescatarse hasta su jubilación, salvo casos excepcionales. Fallecimiento, desempleo de larga duración, incapacidad laboral total y permanente, gran invalidez, enfermedad grave, dependencia severa, etc. Las ventajas fiscales de las que disfrutan los PPA, planes de previsión asegurado, son similares a las de los planes de pensiones. En cuanto a los traspasos, no se penaliza el traspaso de otro plan de previsión asegurado, por lo que se podrá cambiar de compañía aseguradora si se desea. Por otro lado, y por último, el tercer producto que habíamos indicado, la hipoteca inversa, se trata de una modalidad de préstamo hipotecario que se concede al propietario de una vivienda con la que se posibilita convertir a dinero el valor patrimonial que representa la propiedad de su vivienda sin perder la titularidad de la misma y que ésta sirve como garantía del préstamo que nos concede. Las características de este producto son las siguientes. El importe máximo concedido es un porcentaje determinado del valor de tasación en el momento de contratar la operación. Segundo, el prestatario puede disponer del importe concedido de una sola vez o de forma periódica, como si se tratara de una renta. El importe del préstamo dispuesto, más los intereses correspondientes que se pagan normalmente cuando fallece el propietario, mediante la cancelación de la deuda por los herederos que recibirán del causante la propiedad de la vivienda. O bien, en caso contrario, la entidad financiera ejecutaría la garantía hipotecaria adquiriendo la propiedad y acudiendo a vender la vivienda al mercado para recuperar los importes que se la deuden. En el caso de que el importe obtenido de la venta de la vivienda sea superior a la cantidad adeudada por los herederos, la entidad financiera deberá devolverle a los mismos los importes que excedan de la deuda pendiente. Para poder realizar una hipoteca inversa deben darse una serie de requisitos que dependerá de la normativa vigente de cada país. Tomando como base la normativa española, se concretan en los siguientes. En primer lugar, el préstamo debe estar garantizado mediante hipoteca sobre la vivienda habitual del solicitante. En segundo lugar, la vivienda hipotecada debe tasarse y asegurarse contra daño. Por otro lado, el solicitante y los beneficiarios designados deben ser mayores de 65 años o afectados de dependencia severa o gran dependencia. La deuda solo será exigible por la entidad financiera y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipulan en contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios. Al fallecimiento del deudor, sus herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando la totalidad de la deuda con sus intereses sin que les pueda exigir comisión alguna por cancelación. Si los herederos deciden no devolver o no pudieran devolver el préstamo, los importes vencidos, la entidad financiera podrá ejecutar la hipoteca y resarcirse así del crédito vencido. No obstante, la entidad solo podrá recuperar el dinero hasta donde alcancen los bienes de la herencia sin que la entidad financiera pueda ejecutar el cobro con otro patrimonio personal de los herederos. Muchas gracias por vuestro interés en este módulo. Esperamos que os haya sido de utilidad. Gracias por ver el video.